...de Miami, autor del libro Todos los caminos conducen a Roma y también a Jerusalén. Gracias por estar con nosotros, Rabino. Y también vamos a tener más tarde en el programa al doctor Daniel Álvarez, profesor de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos al doctor Deepak Chopra. Veamos. Doctor Chopra, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Doctor Chopra, antes de ir a su libro titulado Dios, la historia de la revelación, ¿cómo explica usted este auge del fundamentalismo religioso en todo el mundo? Acabamos de ver hace pocas semanas estos episodios, estas revueltas violentas en Libia, en Egipto, en Pakistán, hasta en India, contra este video estúpido que hizo este cineasta en California, burlándose de Mahoma. Pero no solo en el mundo árabe y en Pakistán y en India, también lo estamos viendo en todos lados. Hasta en Estados Unidos hay una especie de auge del fundamentalismo cristiano y evangélico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, primero que todo, su observación es completamente correcta. Usted hace colación a la palabra fundamentalismo. Y el fundamentalismo viene de la palabra fundamento, que originalmente significa cosas grandes. Porque todas las religiones están basadas en ciertas verdades fundamentales. La bondad, la belleza, la armonía, evolución, bienestar, compasión, alegría, igualdad. Esto se llama valores platónicos. Todas las religiones están basadas también en la experiencia de conciencia unida, en donde el que observa y el observado se conectan en una sola experiencia. Y finalmente, muchas religiones están basadas en perder el temor a la muerte. Así que esa es la experiencia en que las religiones han sido fundadas. Pero la mayoría de la gente no entiende esto e institucionaliza el tema y creen los dogmas. Así es como se organizan las religiones. Cuando hay temor e inseguridad, y guerra y terrorismo, o condiciones inhumanas, o pobreza extrema, surge el fundamentalismo. Así como expresiones de violencia, demencia y psicosis colectiva, incluso locura. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero ¿cómo lo explica usted, doctor Chopra? Porque incluso la gente en los países a los que usted alude vive mejor que hace 100, 200 años. La gente hoy está mejor alimentada, tiene una expectativa de vida mayor. Hay muchísima más gente, como porcentaje de la población de la humanidad, que tiene zapatos, que va al dentista, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Es por qué hay un mayor acceso a la información o por qué? De hecho, si miras las estadísticas, 50% de la población mundial sigue viviendo con menos de 2 dólares al día. 20% de la población mundial vive con menos de 1 dólar al día. Aún hay mucha injusticia social, mucha injusticia económica, en varios lugares donde el fundamentalismo se ha despertado. Ya sea en el mundo islámico o en cualquier otro lugar. Todos los países donde este fundamentalismo se ha levantado o despertado vienen de tiranías, cuyos líderes, en su mayoría, han sido aliados de los Estados Unidos. Así que ahí está la explicación. El problema es que aún tenemos estos instintos medievales, bárbaros. Además, tenemos capacidades más modernas. También tenemos el Internet y las redes sociales, donde podemos llevar esta conversación inmediatamente a todas partes del mundo y la gente reacciona. En su libro, doctor Chopra, usted dice que el mundo en el que vivimos es como un carro, como un auto con dos volantes que se disputan entre ellos para qué lado ir. Usted dice que hay dos fuerzas contrapuestas, el mundo espiritual y el mundo secular, que se están disputando el mundo. ¿Cuál de estas dos fuerzas quiere usted que va a triunfar? Al final del día, ninguna. Creo que veremos la evolución de una espiritualidad secular, lo que significa el no creer en dogmas religiosos o ideologías, pero sí en conocimiento y experiencia. Y eso puede que no pase, al menos mientras estemos vivos. ¿La espiritualidad secular? Sí, señor, significa conocimiento y experiencia. A eso es a lo que me refiero por secular. Y por espiritual, me refiero a ese principio de ser consciente, que va más allá de nuestras etiquetas artificiales. Porque usted sabe que todas esas etiquetas que nosotros le damos a nuestra identidad, ya sean religiosas o étnicas, o nacionales o raciales, básicamente conceptualizan. Incluso fronteras nacionales son conceptuales. Si miras el planeta desde afuera, es un planeta, un ecosistema y una red de relaciones que nosotros llamamos vida. Pero nosotros no vemos eso desde nuestra línea de percepción. La espiritualidad, para ser auténtica, tiene que llevarnos fuera de nuestro lente de percepción, de la experiencia. Porque nosotros llamamos experiencia perceptiva a todo lo que está condicionado por la cultura, la historia, la economía, la geografía, por etnias que terminan dividiéndonos en vez de unificarnos. Padre Joaquín Pérez, ¿cómo se explica este auge del fundamentalismo? ¿Es que las religiones se han vuelto más dogmáticas, como dice Chopra, o por qué? De hecho, las religiones siempre han sido dogmáticas. Y si recuerdas la parte negativa de nuestra fe, sobre todo la católica, con la Inquisición y la imposición de las ideas, entonces uno se da cuenta que es el miedo a perder el poder que se tiene y entonces se vuelve, se atrincheran. Y entonces eso hace que seamos ahí absolutistas y seamos fundamentalistas. Entonces, ¿cómo se explica esto ahora, hoy, en la era del Internet, de la información, de mayor educación? ¿Cómo se explica esto? Porque creo que hay dos partes o varias partes en la sociedad que han evolucionado y hay otras que se han estancado con unas ideas fijas y que cada vez se están reafirmando más en esa fijación. O sea, que la información, en lugar de presentarnos con las relativas, re... Retrocede. O sea, reinstala lo que ya veníamos pensando. Exacto. Lo vimos en la revolución en Irán, cuando el SAA fue depuesto y los clérigos fueron los que dominaron la situación. Después parecía que se habían retirado un poco y ahora otra vez están en auge. Y en realidad, los clérigos están detrás de toda esa revolución. Rabino Roisman, ¿cómo explica esto? Yo estaba pensando, para no repetirme, porque coincido en gran parte de lo que dice el padre y obviamente lo que dice el filósofo invitado. Me parece que, si uno piensa, por ejemplo, en Medio Oriente, estamos pensando... Vayamos a ejemplos concretos. Siria con Assad, Libia con Gaddafi, Irán con este tirano, Irak con Hussein. Todos ellos pertenecen a partidos seculares, todos ellos son líderes árabes seculares. Han defraudado al pueblo, han humillado al pueblo, han gaseado, han matado. Entonces viene el Islam moderado por años, por siglos y dice, ¿esto es lo que hiciste con mi pueblo? Tenemos que volver al verdadero origen, a recuperar la dignidad. ¿Y dónde? En el Corán. ¿Y en qué versión del Corán? Y la más primitiva, la más original, aquella que dice que la Sharia, el gobierno de la ley islámica, es la que debe gobernar. Aquel Islam que dice que la yihad no es mirarme para adentro y ser mejor y pelear contra las partes negras que tengo adentro. El yihad es contra aquel que no cree como yo. Y me parece que... Sea cristiano, judío, lo que sea. O sea un musulmán liberal, ¿no? Un pensador en una universidad. Me parece que ese es el origen de lo que está pasando ahí. Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Deepak Chopra, el gurú de la medicina alternativa, de la espiritualidad. Cuando le preguntamos si es cierto o no es cierto que la gente con fe vive más y mejor. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista al doctor Deepak Chopra, el gurú de la espiritualidad, de la medicina alternativa. Este hombre que ha vendido más de 10 millones de libros solo en inglés y que han sido traducidos a 30 idiomas. Y que acaba de sacar este nuevo libro llamado Dios. Título corto, pero muy interesante. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Chopra cuando le preguntamos si hay un auge de las religiones o por el contrario, hay un auge del ateísmo. Veamos lo que nos dijo. Doctor Chopra, ¿cómo se explica el crecimiento de las religiones organizadas? ¿Hay un crecimiento de las religiones organizadas? Porque a simple vista pareciera que hay dos fenómenos contrapuestos. Por un lado, en los últimos años, 5 o 10 años, hemos visto muchos bestsellers, muchos libros que se han vendido, pero muchísimo, que promueven el ateísmo. Estoy hablando del libro de Christopher Hitchens, el libro de Richard Hawkins, Dios no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos viendo lo que muchos dicen es un auge de las religiones organizadas. ¿Cuál de las dos fuerzas está ganando terreno? Creo que ambos están creciendo. Y están creciendo bajo una falsa premisa que es lo que llamamos realidad. Y déjeme le explico esto. Libros como El espejismo de Dios, de Christopher Hitchens, están atacando un dios que legítimamente puede ser cuestionado, que es una figura antropomórfica, que está allá afuera en algún lugar. Por lo general, un ser blanco y masculino que cuida del planeta y lo cuida y hace juicios y recompensa y castiga y promete el cielo y condena al infierno. Creo que todo lo que sabemos acerca de la realidad dice que eso probablemente no es verdad. Así que Dawkins y Christopher Hitchens y Sam Harris y toda esta gente que escribe sobre esto, están de hecho preguntándose sobre la existencia de un dios que no existe. Así que creo que ellos están bien en ese sentido y están mal en otros sentidos, tratando de desmantelar la idea de un dios externo y no preguntarse sobre el misterio de nuestra existencia, que aún sigue siendo un misterio. Me refiero a que la ciencia aún no puede explicar el misterio de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué el universo? ¿Por qué hay un universo? Y segundo, si hay un universo, ¿cómo es posible que nos demos cuenta de ello? Así que no es solo la existencia del universo y el misterio de por qué existe, sino también el hecho de que somos conscientes, de que somos conscientes de que existe. Eso también es un misterio en este momento. Pero la ciencia lo ha llamado hechos o hechos empíricos, ya sean partículas atómicas, o ya sea materia física, o ya sea el origen del universo en la singularidad de la nada. Sea lo que sea, y como lo llame la ciencia, son de hecho estados de ánimo, de observación humana en un sistema nervioso humano. Lo que llamamos realidad física es una experiencia de percepción de cada especie en específico, porque cada especie tiene un cerebro diferente y sus experiencias no serán iguales. Me refiero a que cuando usted oye a un perro ladrar, no es el sonido que el perro oye, porque el perro tiene un sistema nervioso diferente. Cuando un cuervo mira un árbol, no es el mismo árbol que nosotros miramos, porque el cuervo tiene un sistema nervioso diferente. Así que lo que llamamos realidad física es una percepción de arte y efecto de lo que la evolución nos ha dictado. Y si hacemos la ecuación de realidad física con realidad fundamentalista, ahí sí estamos en problemas. Y creo que es ahí donde están nuestros actuales científicos, porque yo creo que la gran mayoría de nuestra ciencia está basada en supersticiones fundamentadas en no saber la diferencia entre experiencia perceptual, que llamamos realidad física, y experiencia fundamentalista, que es la fuente de esa realidad física que depende básicamente de quién observa, qué clase de sistema nervioso está usando y qué se está observando. Así que cuando empezamos a preguntarnos esto, y esto es de hecho lo que yo quiero decir cuando me refiero al surgimiento de espiritualidad secular, no es sobre creer en el dogma, sino en la conciencia de uno mismo. Conciencia de mi cuerpo, conciencia del mundo sobre mis cinco sentidos, conciencia de mi espacio mental, de mis sentimientos, movimientos, deseos, memorias, conciencia de un ecosistema y conciencia de las relaciones, incluyendo las estrellas y las galaxias, es ahí cuando nosotros estaremos listos para experimentar una verdad mucho más profunda. Esto incluye un cierto grado de escepticismo. Esto incluye a los científicos que no creen en los dogmas y para los religiosos que igualmente creen en el dogma. Pero doctor Chopra, ahora estoy más confundido que antes, porque usted nos está diciendo que no creamos en los dogmas religiosos, pero fíjese su propio caso, usted se hizo famoso predicando la meditación trascendental. Todo el mundo lo conoció como alguien que nos enseñó la meditación. Y en sus últimos libros usted está transitando cada vez más hacia la religión. Sus últimos libros son sobre la religión. Su último libro, su nuevo libro se llama Dios. Y las figuras de las que habla en su nuevo libro son Job, San Pablo, varios profetas, cristianos, judíos. O sea, figuras bíblicas de la religión organizada. Entonces, ¿qué está pasando adentro suyo? Ok, en este momento la gente está viendo esta entrevista y están viendo mi figura en sus pantallas. Pero lo que está viajando desde su estación de televisión hasta las pantallas de los televisores no son imágenes o sonidos. Lo que está viajando son muchos números codificados en un espacio cibernético. No tienen ninguna unidad de masa o energía. Son ondas. Y están experimentando algo que se podría llamar materia física. Sonidos o imágenes que pueden ser convertidas en materia física. Esto es uno de los misterios más complejos de algo que es invisible y se vuelve visible. Usted sabe, así estamos ahora en la ciencia y aún no tenemos la respuesta. Puede que todo el universo sea un código matemático digital en un laboratorio nanotécnico en una mente infinita. Así que lo que está pasando conmigo es que en mi libro, Dios, un viaje de revelaciones, yo exploro el principio invisible que empezó con el Antiguo Testamento, con Job, y luego se expandió con todas estas experiencias de grandes santos. San Pablo, Sócrates, que fue el primero en hacer la pregunta, ¿Quién soy yo? Luego me muevo a otros santos, como Rumi o Shankara, que decía que la vida es un sueño, o alguna de las mujeres cristianas como Anne Hutchinson o Juliana de Norwich. Pero como puede ver, el libro se torna en una conversación entre Albert Einstein y Rabindranath Tagore. Y esa conversación se sigue dando. ¿Es el universo que vemos lo que es? ¿O hay una realidad más profunda que no vemos y que ha sido creada por las experiencias del universo? Así que mi libro explora los misterios de lo invisible, que sigue siendo un misterio, pero que ya nos vamos acercando en un pensamiento teológico. Profesor Daniel Álvarez, la misma pregunta que le acabamos de hacer al doctor Deepak Chopra. Este auge de las religiones que estamos viendo, ¿es un auge en todo el mundo o es algo que se limita al mundo islámico? No, Andrés, yo creo que es algo que es casi universal. Así que de cierta manera estoy de acuerdo con Deepak Chopra, de que la experiencia de espiritualidad es algo que no se puede contener por ninguna religión. Mis estudiantes en la Universidad de FIU cogen sus requisitos, estudian conmigo religiones mundiales. Y hay una sed muy grande de conocerse a sí mismo, de conocer el infinito. Así que yo creo que esto es una ansiedad en el ser humano. El ser humano, yo diría, está constitucionalmente necesitado, por necesidad de buscar algún tipo de espiritualidad. ¿Hay más estudiantes que están siguiendo su carrera o menos que hace 5 o 10 años? Mucho más, mucho más. Y muchos más están entrando a las casas de religiones. Yo tengo una clase solamente, Andrés, 442 y tengo 145 en otra, los martes y jueves. Así que obviamente hay una sed, una ansiedad. Y no están buscando necesariamente a Dios, hay muchos ateos allí. Pero se dan cuenta de que hay algo más que les falta y quieren de cierta manera encontrarse a sí mismo. Pero los comentarios, Andrés, que he oído de Deepak Chopra, me parece a mí, de que él está tratando de asumir una perspectiva neutral por encima de todas las religiones. Y se está moviendo en su pensamiento a un concepto tan genérico de Dios que ese concepto no se encuentra, Andrés, en ninguna religión. Toda religión es particular. La religión genérica que Deepak Chopra, me parece a mí, que está defendiendo o quiere articular, me parece a mí que es una ilusión. Y él mismo no está hablando de una posición neutral. Está hablando dentro de la filosofía Vedanta que se remonta al pensamiento de las Upanishads y transmitido a nosotros a través de un pensador hindú que al mención se llama Shankara. Así que lo que estamos viendo en Deepak Chopra es una religión en particular. Rápidamente, el padre Joaquín Pérez está de acuerdo con el profesor Álvarez. ¿Están creciendo las religiones o no? Yo creo que hay una ansia espiritual de encontrar el algo que todos buscamos y sobre todo muchas respuestas a nuestros propios yo. Pero aparte de eso, hay también un laicismo galopante que se está tragando todas las religiones como las hemos conocido hasta ahora. Estoy hablando por el caso mío. Hace poco estuve en Barcelona y estoy sorprendidísimo de la poca audiencia que había en las iglesias. Rabino Reyes, rápidamente, en 30 segundos, ¿quién gana? ¿Cuál de las fuerzas gana? No, yo creo definitivamente que las religiones están en boga, pero no la religión institucionalizada, sino aquellos que predican y creen que a Dios no se lo encuentra en edificios, sino en relaciones. La gente necesita comunidades religiosas que le digan que su vida va de la pena, que si va a llorar va a tener a alguien que lo abrace, que si va a festejar va a tener a alguien que danse con él. No quieren ideas filosóficas tipo Chopra. Es interesante, la tapa del libro dice Dios, pero cuando habla es un Dios que no encontrase ninguna de las religiones, por lo menos monoteístas. Tenemos que ir a un corte, Rabino Rolson, ya vamos a volver. Y cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Deepak Chopra cuando le preguntamos si es cierto eso, que la fe ayuda a vivir más y mejor y cura las enfermedades. Vamos a ver lo que nos dijo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos al doctor Deepak Chopra, el gurú de la medicina alternativa, de la medición trascendental. Este hombre que ha vendido 10 millones de libros solo en inglés y estos libros han sido traducidos a 30 idiomas. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la fe y si es cierto de que la fe cura enfermedades. Veamos. Doctor Chopra, usted es un médico, estudió medicina, ejerce la medicina. ¿La fe ayuda a curar las enfermedades? ¿La gente religiosa vive más o menos que las demás? Hay cierta información que asegura que quienes practican la oración, la fe o la meditación tienen hábitos más saludables, así que están menos expuestos a comportamientos que lo puedan enfermar. o que esta persona pueda hacerle mal a otra. Así que si extendemos eso de una manera estadística, aquellos que practican la espiritualidad o tienen fe, les va mejor. Pero desde un punto de vista médico, me he preguntado esto por mucho, mucho tiempo. Y creo que hay un factor común en cualquiera que sea expuesto a lo que llamamos cura espontánea. O que le vaya mejor a quien vive por más años, etc. Y se denomina tercera mente silenciosa. Tú sabes, cuando tu mente está en silencio, no importa la técnica como lo logres, sea meditación, oración, autoreflexión, etc. Cuando tu mente está en silencio, tu cuerpo está en silencio. Y ahí es cuando los mecanismos de autopreparación aparecen. Así que para hacer corta tu respuesta, sí. La fe, la espiritualidad, la meditación, ayudan a sanar. Cualquier cosa que disminuya la ansiedad. Doctor Chopra, en vista del caos y las tensiones y la violencia que hay en el mundo, ¿usted qué le aconseja a la gente? ¿Que se vuelque hacia adentro, hacia la meditación, hacia el descubrimiento personal? ¿O por el contrario, que tome un rol más activo, un rol comunitario, un rol social, un rol activo hasta políticamente? ¿Qué le dice usted a la gente? Primero que todo, yo creo que no podemos cambiar el mundo sin antes cambiar nosotros mismos. Tú no puedes crear paz si no tienes una mente en paz. Así que el mundo y la violencia es una reflexión de la ausencia de paz en nosotros. Diciendo esto, creo que necesitamos un nuevo mecanismo de activismo que no es agresivo o militar porque eso no funciona en el largo plazo. Lo que necesitamos son soluciones creativas. Y esas soluciones creativas ya están. Están ahí. Hay técnicas de resolución de conflictos que son bien conocidas. Hay algo llamado dinámicas de espiral que es una muy reconocida técnica que entiende el nivel de percatación de los posibles enemigos que pueden llegar y luego iniciar esa conversación para ampliar nuevos y mejores diálogos y lograr una solución. Digamos que si se quiere llegar a una solución debes hablarle con respeto a tu enemigo. Tienes que reconocer que hay la percepción de injusticia en ambos lados, que el perdón es necesario en ambos lados y que tú no puedes ser beligerante o tratar de demostrarle al enemigo que él está equivocado. Y ninguna de estas técnicas se han realizado o utilizado en las que llamamos grandes potencias mundiales para resolver precisamente estos conflictos. Estamos resolviendo la violencia con más violencia. Esto se llama locura colectiva. Tratar de resolver las muertes matando. Doctor Chopra, déjeme hacer la pregunta más difícil quizás que le he hecho a nadie en no sé cuántos años de periodismo. ¿Cómo define a Dios? O sea, yo entiendo que usted no cree que Dios sea un viejito de barba blanca que esté en algún lugar del cielo dirigiendo el tráfico y decidiendo los destinos de cada uno de nosotros. Hasta ahí lo entiendo bien. Pero que Dios es una entidad independiente, un ser supremo que vive independientemente de nuestra conciencia. Ok, acá está mi respuesta. Primero que todo, apenas uno intenta definir a Dios, ahí ya lo estás limitando. Porque cualquier definición es una limitación. Si Dios existe, debe ser infinito. no puede ser comprimido en una definición o en un espacio de tiempo o en un volumen de un cuerpo. Diciendo esto, todo debe tener una fuente. Es de sentido común. El universo tiene una fuente. Entonces, ¿cuál es esa fuente? Y en el momento que uno empieza a entender esa fuente, a través de la ventana de la ciencia y de la práctica de la espiritualidad, entonces empezamos a llegar a una conclusión de que Dios no es un ser externo, sino de hecho la conciencia que hace el universo. Es una infinidad de orígenes, de posibilidades que se vuelve el universo y hace que tu conciencia y mi conciencia y cualquier conciencia de cualquier ser pensante sea parte de ello. Pero, al final del día, esa conciencia es una singularidad que no tiene plural. Así como la electricidad es una singularidad que no tiene plural, estamos usando electricidad ahora mismo para comunicarnos. Pero también, la electricidad está en mi Blackberry y en la iluminación de este salón. Y la misma electricidad está cuando prendo mi computador. así que hay una conciencia singular de la que hacemos y somos una expresión. Y cuando miramos esto desde un sentido religioso y Jesús dice soy padre, hijo y espíritu santo, tú estás en mí, yo en ti, eso es una buena descripción de Dios para estos tiempos. Rabino Roisman, padre Pérez, si yo les pregunto a ustedes lo mismo que les pregunté a Chopra, si la fe cura enfermedades, seguramente me van a decir que sí. ¿Pero qué me dicen? No, yo no te voy a decir que sí. ¿Ah, no? No, claro que no. A ver. Yo te voy a decir que es muy peligrosa esa frase. ¿Por qué? Porque si yo digo a alguien que la fe cura enfermedades y la persona no sana, la conclusión a la que iba a llegar es que no tuvo suficiente fe. Y yo sé gente de muchísima fe que no ha sanado, que no ha curado. Lo que sí puedo decir es que la fe lo que me ayuda es a vivir el momento de la enfermedad de una forma diferente, con dignidad, con fuerza, con pasión. Me ayuda a ver en una enfermera un ángel, me ayuda a ver en una vacuna un milagro divino, me ayuda a ver en una comunidad que reza por la enfermedad a Dios mismo. Pero decir que la fe va a curar me parece peligroso. no que va a curar, pero que ayuda, que la gente... ¿Usted, padre, cree que la gente con fe vive más y mejor? Yo creo que la fe cura y lo he visto en el hospital. Yo he trabajado como capellán en Miami Children's, en el Jackson, con Vitas, en el hospicio. Y cuando la gente tiene esa fuerza interior deseando curarse y hablando con ese Dios que tienen en ellos mismos y diciéndole sácame para adelante, ayúdame a salir de aquí, estadísticamente se ha demostrado que las personas que en vez de estar siete días como estaría la generalidad o el promedio, pueden estar cuatro o cinco días. O sea que acortan los días en los que antes se curan de lo que... Si no son casos graves como mencionaba... ¿Qué responde a eso, Rebino? Y respondo que es cierto, que es cierto, que es verdad, que la fe alarga la existencia. Acá el statement fundamentalista podría ser que si tengo suficientemente fe puedo definitivamente vencer al tumor maligno. Él no dijo eso, pero no será, y la pregunta es a los dos, ¿no será que la fe ayuda a curarse a la gente, pero no por la fe, sino cuando le hice esta pregunta a un familiar mío que trabaja en una compañía de seguros, esta gente de los seguros miran todo matemáticamente, cuánto vive la gente, si le apostamos, si lo aceptamos, si no lo aceptamos, y él me decía que sí, que la gente religiosa vive más, pero él, que no es creyente, me decía, no es porque creen en algo, sino porque se ayudan entre ellos, viven en comunidades, mucho más cerradas, mucho más retroalimentadas, que la gente que se droga, o que la gente tiene menos niveles de drogadicción, menos niveles de... Entonces, ellos dicen que viven más, pero no por la fe, sino porque viven en comunidad. El lugar donde los judíos más longevos existen es en una ciudad en Israel llamada Bnei Brak, 90, 95, 98 años. ¿Es cierto eso? Es totalmente cierto. Lo que pasa es que la gente no tiene ningún contacto con la modernidad, no tiene ninguna posibilidad de contagiarte un SIDA, no tiene ninguna posibilidad de estar expuesto a un montón de situaciones que la modernidad enferman, por cierto, pero no necesariamente por un tema de fe, sino porque el vivir en comunidades de fe y creer definitivamente en la concepción judio-cristiana de la vida te alarga la existencia. Padre, nos quedan 20 segundos para este bloque rápidamente antes de ir a Daniela Léveres más tarde. Yo creo que sí que prolonga la vida, yo creo que sí cura y que esto es demostrable por las estadísticas que existen y son fiables. Vamos a un corte y cuando volvamos quiero preguntarles a todos esta pregunta bien simple que le hice a D. Bachotra. ¿Qué es Dios? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Fascinante esta entrevista a Deepak Chopra. Profesor Álvarez, quería preguntarles sobre esta definición de Dios que dio Deepak Chopra, pero quiero ver algo mucho más práctico, mucho más concreto. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Cuál es el futuro de las religiones? ¿Va a crecer el fundamentalismo religioso o por el contrario las religiones se van a volver menos dogmáticas, menos rituales y más espirituales como muchos de nosotros quisiéramos? Andrés, yo creo que el fundamentalismo no va a decaer, es decir, no va a disminuir porque el fundamentalismo es la sal de la religión desafortunadamente gústale a quien no le guste. El fundamentalismo es que da la fe, la creencia fuerte en la religión. No creo que las religiones van a desaparecer, las religiones están aquí y van a seguir creciendo, pero lo interesante es que no creo que van a ir en una dirección de un punto de convergencia, un punto omega como decía Tellhard de Chardin, o un punto de convergencia, una super conciencia de la que habla Chopra. Yo creo que las religiones existen en sus particularidades, lo que yo deseo es que cada religión madure y crezca espiritualmente dentro de sí misma y así podamos romper las barreras, pero las religiones particulares se van a fortalecer más y no van a desaparecer. Rabino Roisman, tuve el privilegio de estar este verano en Andalucía y vi lo que judíos y vi lo que cristianos y lo que musulmanes pudieron hacer juntos, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo con nuestro mundo hoy. Entonces, para responderte rápidamente, Andrés, porque quiero que el padre tenga la misma posibilidad que yo, digo, el futuro de las religiones está en manos de los religiosos, no en manos de Dios. Si el Islam va a dejar seguir estar secuestrado por un grupo de fundamentalistas, va a terminar siendo eso. Si el judaísmo se va a dejar secuestrar por una minoría fundamentalista, va a terminar siendo eso. Y si el cristianismo es lo mismo. Me parece que hay mucha belleza, espiritualidad e inteligencia en los tres bloques monoteístas mayoritarios para prevenir que esto termine en una guerra de religiones. Padre Pérez. El tema es difícil desde el punto de vista cristiano porque, como sabemos, la Iglesia Católica está muy anquilosada. Hay unas grandes expectativas, habían unas grandes expectativas con el Concilio Vaticano II, no se han materializado. Siguen ahora pendientes los temas del sacerdocio célibe o no, el sacerdocio de la mujer o no, la aceptación de todo el tema de la gente con... Pero usted ve a la religión avanzando, creciendo o... Tiene que haber una reforma interior muy fuerte para que se adapte al día de hoy. Lo veo medio escéptico. Lo veo, naturalmente, que soy escéptico porque todo está como muy atrincherado en Roma y entonces parece que no hay una comunicación con el mundo real. Profesor Álvarez, usted hablaba recién de los fundamentalismos. En cuanto a las religiones en general, ¿también usted ve ese continuo crecimiento? Sí. Lo que esperamos es que el fundamentalismo para mí significa la fe, no es radicalismo islámico. No, yo hablaba del radicalismo. Es la fe. El fundamentalismo significa que la persona tiene una fe profunda. Eso no creo que va a desaparecer porque, como ya dije, esa es la sal de la tierra. Pero lo que me preocupa a mí es que no haya madurez interna dentro de las religiones. Yo creo que las religiones evolucionan en contacto unas con otras y también internamente. Mire, yo creo que todas las religiones tienen unos recursos espirituales muy importantes. Con Dios, como las grandes religiones monoteoístas y el hinduismo, o sin Dios, como la budista. A mí me ha sorprendido que Deepak Chopra habla de Dios y no habla del budismo. Una religión atea, pero una religión totalmente espiritual. Así que yo creo que cada religión va a crecer dentro de su propio universo simbólico, pero esperamos que esos recursos internos, esas reservas espirituales dentro de cada religión produzcan un crecimiento espiritual del que está hablando Chopra. Muchísimas gracias, profesor Alves, muchísimas gracias, Rabino Robesman, muchísimas gracias, Padre Pérez. Se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte rápida y mi opinión. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden que muchos de los temas que tratamos aquí los pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald y del Nuevo Herald y que también pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y en nuestro sitio web Oppenheimer Presenta.com y siempre queremos que nos den ideas de personajes, de figuras políticas, de figuras religiosas, quien sea que quieran que invitemos a nuestro programa. Bueno, mi opinión sobre el tema que tratamos hoy, el auge del fanatismo religioso en el mundo. A mí me gustó mucho lo que dijo Chopra sobre lo bueno que tienen las religiones, sobre todo cuando nos llevan a ser personas más espirituales, más éticas y lo malo también que tienen cuando nos llevan a ser personas más dogmáticas, más fanáticas y más cerradas. ¿Por qué? Porque buena parte de los problemas del mundo, sobre todo en el Medio Oriente, se deben a dirigentes que usan la religión como instrumento de control político y nos llevan a todo tipo de conflictos. Eso, claro, no es nada nuevo, es tan viejo como la humanidad, pero pareciera que a pesar de la revolución de las comunicaciones, a pesar del Internet, a pesar del Twitter, a pesar de todo, es un fenómeno que está creciendo en buena parte del mundo. ojalá podamos revertir esta tendencia con más tolerancia, más educación, más progreso, más modernidad. Y finalmente, un dato anecdótico, al final de la entrevista cuando nos despedíamos le pregunté al doctor Chopra ¿quiere agregar algo? ¿Alguna frase, algún consejo, algún mensaje para vivir más y mejor para que la gente reciba un consejo? y me dijo sí, sí, claro, take it easy, tomen las cosas con calma. No hay que ser un genio para llegar a esa conclusión, pero me pareció buenísimo que nos lo recuerde un médico y un gurú de fama mundial. De manera que gracias y take it easy, tomemos las cosas con calma. Gracias. 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 Gracias.